Argarita Zavala lanzó ayer un ultimátum a Ricardo Anaya, que es el líder nacional del PAN, pero este no hizo caso. La precandidata a la presidencia de la república por el blanquiazul pide en un video que el partido resuelva en un mes su candidatura para la elección en el 18. Decían en mi pueblo, ya está que se le queman las habas. Bueno, eso por un lado. Luego, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, rehuyó a sostener un choque con Margarita Zavala, que lo acusa del revés del partido en la elección para gobernar el Estado de México. No me vaya a equivocar. Nuestros adversarios están fuera del partido. México necesita un PAN unido, al tiempo que aseguró tener respeto y mucho afecto por los miembros de su mismo partido. Y aquí nuestros compañeros guardan en su colección una declaración de Margarita Zavala. Escuchemos. Pero el Estado de México es la gran derrota posible. Ricardo Anaya es el responsable directo. Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones. Sí, la dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses. Hoy le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN define a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo. El PAN necesita a la candidata o al candidato más competitivo. El PAN tiene que ser la mejor opción para la gente y para quienes miran al PAN desde afuera. Hoy les digo, esto no es una pelea más entre políticos por un cargo. Esto es una lucha entre distintas formas de ver, hacer y vivir la política. Y todos tenemos que decidir de qué lado estamos. No voy a validar abusos. No acompañaré un PAN que renuncie a sus principios. Basta de hacer política vieja. Basta de la política corrupta de trampas y moches. Basta de acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente. Hoy México está en una encrucijada. ¿Podemos regresar al pasado con soluciones viejas que no resuelven nuestros problemas? ¿O podemos pensar en algo distinto? ¿Elevar la mirada hacia el futuro? ¿Y unirnos para derribar los muros que no nos dejan avanzar? Por eso este jueves iniciaré una nueva gira nacional para escuchar a la mexicana. Ya, 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 córtenla. Está amenazando dejar al PAN. Van a llorar todos los panistas. Pues podrían darle una seguridad, decirle, mira, con toda seguridad tú no vas a ser. O sea, con eso ya, ella ya está tranquila. ¿Y entonces qué va a hacer por la libre? Pues va a seguir el procedimiento usual de asambleas o consultas que se llevan para nombrar el candidato en los plazos señalados. No, ella ya lo había dicho. Que por la libre. Sí, claro. Pero que no están hartos de gobernar ella y su marido. No, al revés. Pues va muy bien. ¿De dónde crees que sacan la lana para giras y el poder? No, yo creo que eso... No creo que sea lana y no hay cuestión de ambición. Yo creo que ahí es por el poder, por figurar, por ocupar de nuevo los pinos. Pero viene acompañado de un buen bono. Lo que yo no sé es si esto beneficia o perjudica al PAN. Ya deberían de echarla. ¿Cuántos se pueden ir con ella? Pero ya dijo el dirigente del partido que tiene absoluto respeto por todos sus compañeros. Pero el dirigente del partido, así está lloviendo. Él sonríe. Él es dirigente del partido. Qué curiosa sonrisa esa. ¿Será auténtica, real? No. Es un rictus. Y ella no es la más adecuada para quejarse del partido. Yo me junto con unos amigos para ir a la cantina. Y el que no paga, generalmente, es el que se pone más exquisito con el mesero y con los tragos. Lo mismo le pasa a ella. Y lo interesante es cómo, en efecto, es solamente una lucha por el poder sin ninguna trascendencia ideológica. Ella utiliza frases como, debemos de abandonar soluciones viejas. ¿Qué quiere decir eso? Y mirar al futuro. Pues si no nos queda otra más que mirar al futuro, ni modo que vamos a gobernar en el pasado. Nuevamente, tautologías que no nos llevan a ningún lado. Lo que únicamente se ve es ese interés por el poder sin importar todo lo demás. Eso es muy grave. Y otra cosa. Está dejando sin cabeza a un partido. Finalmente está desconociendo la cabeza de un partido y eso para el propio partido tiene un peligro inherente. Es indisciplina. Ch liaison. Un estil. Una.